Ciudad de Santa Fe, localidad donde se grabó el capítulo 3 de Vuelo de Cabotaje. La serie que sigue al fotógrafo Marcos López por distintas regiones del país y ciudades latinoamericanas, mientras construye sus retratos fotográficos, protagonizada por Marcos López y sus personajes retratados. Cuenta Kilómetros. Tus historias. Tu pantalla.